Compañeras, es un honor estar con vosotros, porque nos unen las mismas aspiraciones, que es una pensión digna. Pero ¿qué es el régimen de pensiones? Las pensiones es salario diferido, es dinero que ya hemos aportado a una caja única, que no pertenece al Estado. Es una caja única la seguridad social que está al margen. Y que se autogestiona ella misma. Y el Estado tiene la responsabilidad, como dice el artículo 50 de la Constitución, de proveer de fondos a esa caja si es necesario. Y el 109 de la Seguridad Social dice que es el Estado el que aportará fondos. Pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que de la caja de las pensiones el Estado Hacienda se ha llevado más de 500.000 millones de euros. 500.000 millones de euros que han salido para crear toda la red hospitalaria y asistencial de España. Pero han salido también a otros sitios que no sabemos cuáles son y no hay adjuntos contables que lo expliquen. Pero lo sabemos, hay dinero de sobra, hay dinero de sobra. Hay algunos carotas que dicen que esos huevos se rompieron, se hicieron la tortilla y se la comieron. Pues muy bien, los huevos eran nuestros y la tortilla es nuestra. Y la queremos ahora para seguir manteniendo las pensiones. ¡Sí se puede! 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 ¿Gobiernes quién gobierne? ¿Quién se defiende? ¿Gobiernes quién gobierne? ¡Las pensiones se defienden! ¿Gobiernes quién gobierne? ¡Las pensiones se defienden! Compañeros y compañeras, con esto acabo. La acción y la determinación con la que estamos peleando ya ha sido explicada. Tiene que sumarse a la de los trabajadores en activo, tiene que sumarse a toda la población para defender en común nuestras pensiones, para defender en común la existencia. No vamos a permitir de ninguna de las maneras que se nos robe, porque ahora nos están diciendo que debemos dinero del fondo de pensiones y que por lo tanto el gobierno nos hace préstamos cuando se ha llevado el dinero sin documentarlo. Dinero es nuestro, dinero hay, unidad, unidad entre todos. ¡Adelante compañeros y compañeras! ¡Se puede ganar y vamos a ganar! ¡Unidad! ¡El rescate de la banca! ¡Nos ha dejado sin banca! ¡El rescate de la banca! ¡Nos ha dejado sin banca! ¡El rescate de la banca!